Y mi hija María es la que me decía, papá, qué cosa la tuya. Yo paré toda la caravana, la seguridad, ven acá, ¿por qué? Porque vi una perrita, una perrita flaquita por la orilla del camino, la pobre perrita arrastrándose. Yo la veo, me tocó verla, otros la vieron, pero yo la veo y dije, no, y pasamos de largo. Yo dije, para, 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 para la caravana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La perrita. Pero en una sabana por allá lejos, no había pueblo cerca. Yo digo, ¿esa perrita qué va a comer? Ah, seguramente algún carro la atropelló y tenía la patica totalmente fracturada en varias partes y se le había quedado así, pues. No puede caminar la perrita y anda arrastrándose, flaquita, sola por la orilla de una carretera. ¿Cómo uno va a pasar por un lado como si no pasara nada, chico? Ese es un ser vivo. No es la perrita esa de las mascotas, tú sabes, pero es una perrita. Bueno, ya la están operando. Hay que operarla, hay que acomodarle su patica, ¿vale? Se hubiera muerto de hambre o le pasa por encima otro carro más. Ahora, ¿qué digo? Eso, ese grado de sensibilidad, uno tiene que y uno puede desarrollarlo. La capacidad de amar es infinita. Es infinita. Infinita. Desarrollémosla. Creo que esos son valores esenciales para poder construir el socialismo. Sin esos valores todo sería mentira, todo sería falso. Confieso que a mí nunca me han gustado ni los toros toreados ni los toros coleados, aun cuando llanero soy. No me gusta, no me gusta. Y ninguna forma de matanza a ningún animal. A ningún animal, a ningún animal. En verdad, en verdad es así. Yo lo digo y lo digo con el corazón. Y es que cumpliendo con ese sueño del comandante eterno Hugo Chávez Frías, y con una inversión que superó los 600.000 bolívares, fue inaugurada la nueva y única sede en el sur del lago de Maracaibo de la Misión Nevado, en la entidad colonesa. La actividad estuvo presidida por la primera autoridad municipal, María Malpica, y el candidato por el gran polo patriótico Simón Bolívar, Black Dimir Labrador, así como representantes del INSAI, Colegio de Médicos Veterinarios de la entidad y de la empresa Palmeras Diana. Contenta con que ya Misión Nevado esté haciendo, porque es una política del gobierno nacional con el fin de hacer algo contra los animalitos indefensos, animalitos en situación de calle, porque aquel que tiene perritos en su casa, pues los cuida, está pendiente de ellos, pero tenemos algunos animalitos que son tirados en forma irresponsables a la calle, porque se enfermaron, porque ya no los puede tener, y es triste, porque esos son seres vivos, son seres vivos que requieren que nosotros nos preocupemos por ellos. Además, los animalitos, el más fiel al hombre, ¿quién es? Un perro, un perrito. Y aquí, bueno, llegarán algunos enfermitos, se rehabilitarán, se mejorarán, y después que tengan buenas condiciones, pues serán adoptados por algunas personas que vengan acá a buscarlos. La Misión Nevado, que es la capacidad, como decía nuestro comandante, la capacidad de amar es infinita. Y bueno, hoy están inaugurando el primer refugio acá en el sur del lago, y donde van a acostar, pues, estos 20 animales que ya están aquí con jornadas gratis, atención integral al veterinario, vacunación, desparasitación, y la adopción, pues, y los alimentos. Es decir, es toda una manifestación de solidaridad que se hace con los seres vivos. Quienes somos socialistas, sabemos que Dios se expresa también con los seres vivos, en diferentes manifestaciones, pues, en los árboles, en los animales, y fundamentalmente en los perros que son fieles con el cariño que le da cada uno de los seres humanos. De manera emotiva se hizo presente la señora Aurora Urdaneta, residente de la población de Caño Muerto de la parroquia Uribarrí, quien desde hace mucho tiempo alberga más de 20 perros en condición de calle en su hogar, y aprecia con satisfacción cómo el gobierno que lidera la alcaldesa María Malpica está cumpliendo uno de los sueños del gigante eterno Hugo Chávez. Una labor muy grande, porque yo en mi casa tengo como 24 perritos también, yo los recojo en la calle y me los llevo para mi casa. Yo le pediría de todo corazón a todas esas personas que maltratan los animalitos, que los tiran a la calle, que allá llevan muchos y los tiran en Caño Muerto, los tiran a la calle y yo soy una que yo les llevo su comidita y eso a ellos, y los veo tan sanositos y los vacunos, y los que tengan un poquito, que el mejor amigo que hay es el perro, mejor amigo que la persona. Las instalaciones estarán a cargo de Yadiris Bravo, coordinadora del área animal de la Alcaldía Bolivarena de Colón, así como de Martiña Pernilla, quien tendrá la ardua tarea de recibir a los caninos. Este es marcado en lo que es la Misión Nevada, el sueño del presidente Hugo Rafael Chávez Fría, y decretado por el presidente Nicolás Maduro en el año 2013. Dentro de las actividades que tenemos aquí en el refugio, va a ser la atención médica, que es a través de los médicos veterinarios, especialistas en pequeños animales, lo cual de verdad que le damos nuestro mayor agradecimiento, porque la atención ha sido continua, ellos han venido a cumplir su labor con los animales, aproximadamente tenemos 17 animales que estaban en situación de calle y han sido rescatados. Podemos recomendarles muchas cosas, aquí están los veterinarios que tienen sus días, que pueden venir a visitarnos, y podemos hacer, también vamos a hacer, no podemos, sino que vamos a hacer jornada acá para los animales que están con dueños, que no tienen este recurso, pueden venir para acá para que tengan conocimiento cómo va a ser Misión Nevada. El espacio ubicado en las instalaciones de la Hacienda La Gloria, recuperada por el gobierno bolivariano en el kilómetro 3 de la carretera Santa Barra del Vigilla, es un lugar que será atendido por personal que brindará atención veterinaria, gracias al apoyo que brinda el Instituto Nacional de Salud Animal Integral, INSAI, y el Colegio de Médicos Veterinarios. Bienvenido, el refugio es de todos, y lo que queremos hacer es un llamado también a que los otros municipios, alaraño del municipio Colón, se sumen a esta noble causa. Bienvenidos al refugio, hoy es la inauguración, tenemos 17 animales, cachorritos, tenemos 4 hembras, se le está haciendo un tratamiento de quimioterapia a una perrita que tiene un tumor de estica, otros perritos con muchas lesiones dérmicas, hongos, sarna, todos esos perritos nosotros los estamos tratando aquí. Queremos que las personas se acercen aquí, conozcan el refugio, participen con nosotros, y que de ahora en adelante, bueno, vamos a controlar la población canina que anda en situación de calle. En los espacios existen 17 caninos, los cuales son atendidos por el personal, brindándoles cobijo y amor. Esta misión fue un sueño del comandante Ternugo Chávez, el cual el presidente Nicolás Maduro lidera desde el 2013, que decretó esta misión con el fin de que no exista ningún tipo de perro o gato en situación de calle, para el sistema colonés de medios públicos, Edwin Gurdaneta.